Bueno, creo que el recibo ayudó bastante el día de hoy, número uno. Y por otro lado, son atacantes muy buenas que te da la posibilidad de repartir el juego más o menos equilibrado. Entonces, creo que hoy el día se prestó para también repartir un poco más el partido con las chicas y jugar así. Bueno, no creo que haya sido un partido fácil. Como ya mencioné anteriormente, México es un equipo que siempre nos hace muy buenos partidos. Entiendo que la semana pasada jugamos en casa de ellas y el público allá es muy fanático. Y bueno, resulta un poco difícil por la emoción y todo eso, pero gracias a Dios pudimos obtener la victoria. Aquí igualmente ya comentaba que me parece muy bonito que todas las chicas tengan la oportunidad de jugar y de participar. La capitana de México ya había comentado que México tiene un equipo muy nuevo con chicas muy jóvenes. Que me parece muy bien que jueguen y todo esto. Y también me alegra que las chicas dominicanas todas tengan la oportunidad de que las vean en casa. Así que nada, feliz por la victoria del día de hoy. ¿Preparados ya a Puerto Rico? Claro que sí. Ya el día de hoy básicamente culminó en cuanto a lo deportivo se refiere. Entonces ahora toca descansar y entrenar para Puerto Rico y enfocarnos para mañana.